La región Páramo participó del primer encuentro subregional de danzas realizado el pasado fin de semana en el municipio de Sonsón. La subregión se une con danzas. Este fue el lema de los diferentes grupos dancísticos que existen en la región que participaron en este encuentro, articulando todos estos procesos en una muestra artística que tuvo lugar en Sonsón durante dos días. Cada uno de estos municipios trayéndonos ese gran talento y ese proceso artístico que tienen, el cual se ve que han trabajado mucho en él. Y empezando por todos estos bailes tradicionales y del interior colombiano, los cuales nos representan a nosotros como cultura paisa. Conocemos los otros grupos, los procesos que se están realizando en otros municipios, se aprende mucho. Es bueno, es primera vez en Sonsón que se hace un evento de esta magnitud. Creo que la responsabilidad a los que les dieron este evento lo hicieron muy bien. Trajeron muy buenos grupos y esperamos que sigan realizando estos eventos. Municipios como La Unión, Abejorral, Aguadas y Sonsón participaron de este encuentro, representando los bailes típicos de las diferentes regiones del país. Se manejó mucho lo que son los bailes costumbristas y tradicionales, pero también hubo carta abierta para que cada municipio mostrara esos otros intereses en los procesos que ellos tenían. Entonces se realizaron también lo que eran bailes urbanos o bailes que no encajan precisamente con nuestro contexto, pero que a la vez también hacen parte de lo que es la juventud actualmente. Lo que son todos estos nuevos géneros, los cuales se han venido posicionando en nuestra sociedad. La idea con este tipo de eventos es que no solo sean de ámbito institucional, sino que también puedan participar los diferentes procesos de danzas independientes que existen en la región. También tuvimos participación de grupos del área urbana y rural del municipio de Sonsón y despertó mucho lo que es el interés de la comunidad sonsoneña en participar y asistir al evento que se realizó como tal en el teatro. Municipios como Nariño y Argelia fueron los grandes ausentes en este primer encuentro, evento que se pretende realizar cada año.